Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Uruguay TV Internet. Nos encontramos en el Teatro Solís, en la ciudad de Montevideo. Vamos a recorrerlo. Seguimos adelante en Uruguay TV Internet, disfrutando de esta visita guiada en el Teatro Solís. Nos encontramos con turistas de Brasil. Hola, buen día. Gracias por recibir al programa. ¿Qué te pareció la visita aquí en el Teatro Solís? Muy interesante. Nosotros vamos a regresar más tarde para hacer la visita guiada. ¿Qué fue lo que pudieron ver hasta ahora? ¿Les gustó lo que es la entrada, lo que es el teatro? ¿Qué les pareció? Muy rico. Es una obra muy importante, creo, para Uruguay. Y para nosotros nos encantó por demás. ¿En Brasil también sos de visitar este tipo de teatros, de lugares? ¿Qué nos podrías contar? En Brasil, infelizmente, no con tanta frecuencia. Nosotros hacemos eso porque no tenemos muchas cosas allá. Pero para nosotros es una gran cultura. Para terminar, ¿hay algún teatro parecido en Brasil a lo que es el Teatro Solís? Nosotros tenemos en Curitiba el Teatro Guaíra, pero no es como acá, tan rico, con tantas óperas, que nos ha dejado muy impresionados. Muy amable. Muchas gracias por la entrevista y que pasen bien aquí en Uruguay. Gracias. Gracias a usted. Seguimos adelante en Uruguay TV Internet, aquí en el Teatro Solís, hablando con los turistas. En este caso, un turista de Chile. Hola, bienvenido al programa. ¿Cómo fue esta idea de venir a hacer la visita guiada al Teatro Solís? Bueno, estamos en Montevideo por una conferencia en la Universidad de la República y teníamos muchas ganas de pasar por el pasado. Y nos dijeron, vénganse al Teatro Solís a mirar, y estoy impresionadísimo. Realmente ha sido inesperado y marca el tiempo que se vive acá. O sea, esa cosa de volver y entrar a Montevideo a una manera encapsulada del pasado. Y el Teatro Solís tiene todo eso. Nosotros tenemos el Municipal de Santiago, que no se compara, me van a matar los santiaguinos, por decirlo de esa manera. Conozco el Colón también y me pareció un lugar increíble. ¿Cuáles son las diferencias principales que ves entre el Teatro Solís y el Teatro de Santiago de Chile? A ver, el Municipal es más modesto. También es un neoclásico, pero me parece que la ubicación no es exactamente la misma. Tener el centro cívico alrededor redefine una manera de pensar también el país que se quería al construir el teatro. En el caso del Municipal está mucho más a la retaguardia. Es como un backstage del Centro Cívico de Santiago, lo que no lo hace destacarse. Cuando tienes el circuito comercial o turístico no está en primer plano. Y para terminar, ¿tú sos de ir a ver obras de teatro asiduamente? Sí, al teatro sí. A la ópera no voy tanto, a la ópera sí, pero al teatro muchísimo. De hecho estamos tratando de comprar entradas ahora para ir a ver una obra, pero en Buenos Aires, que se llama Paria. Y tenemos otra que se llama Infiernos, puede ser, acá, esta noche. A ver qué tal. Y nos dijiste también que conoces el Colón. ¿Qué diferencias encontraste entre el Colón y el Teatro Solís y Sac en Montevideo? La escala. Yo creo que el tema entre Montevideo, Buenos Aires, es un tema de escala. De mayor proporción, mayor profundidad, mayor cantidad. Pero eso no significa que la calidad sea distinta. Me parece un teatro mucho más turísticamente, más explotado que este. Me parece que este todavía le falta y que hay que levantarlo más. Vale la pena venir. Muchas gracias por la entrevista y que tengan una buena estadía aquí en Uruguay. Te agradezco a ti. Gracias. En vez de pelear, me puse a correr, me vi al asombro final, pensando verte y temblé. Si yo que siempre aguanté, de noche a angustiá, me encierro a llorar. Hola, buen día. Gracias por recibir al programa. ¿Qué te pareció esta visita aquí en el Teatro Solís? Hola, buen día. Mira, muy lindo. La verdad que yo ya había venido dos veces a Montevideo y nunca tuve posibilidad de conocer el teatro por adentro. La verdad que me parece un lindo teatro. La verdad que me voy contento, muy bien. La visita guiada fue muy linda, muy agradable también. Damos las guías turísticas y todo. La verdad que... Bien. Muy bien. Excelente. Un paseo muy completo, con fotogalería. También dentro de la sala, los palcos, el escenario. La verdad que es muy completo. Sí, me hubiese gustado pasar al palco, digamos, presidencial, como para conocer también eso. O al palco de la... El que está abajo, que no me acuerdo el nombre. Como para conocer también cómo se ve desde ahí. Pero, bueno, después la verdad que bastante completa la visita. En Argentina está el Teatro Colón también. ¿Lo conocés? ¿Qué similitud tienen los dos teatros? Sí, lo conozco. Yo he ido hace bastantes años, pero, bueno, me parece que es un teatro, digamos, un poco más grande. Y, digamos, la forma quizás se parece un poco, pero después me parece que cada teatro tiene su propia identidad. Y que en eso se diferencia bastante. Acá hay comedia, allá hay más ballet, hay más ópera. Digamos, me parece que es otro también el ambiente. Y, digamos, la propuesta que hacen los dos teatros. Así que, bueno, eso es un poco. Muchas gracias por la entrevista. Bienvenido aquí a Uruguay y al Teatro Solís. Bueno, muchas gracias a vos. Gracias.